Este canto como la flor de la vida y que sea de bendición para todos, el propósito de nosotros es bendecir al pueblo de Dios, gloria a Dios, si si no, te la damos. Como las flores tienen su tiempo, que ahora salen y mañana ya no están. Así es el hombre en esta vida, porque sus días contados son, pero el que tiene su vida en Cristo, su vida nunca deja de ser. Y al hombre hago al adiós con precaución, porque si se marchiza, nunca me vive. No quiere flores muertas en su adivinio. Dios hizo al hombre un jardín hermoso, obra perfecta fue su creación. Y con sus ojos, vida de Dios. Con su deseando que se prefiera un mandamiento. Él me dejó que le sirviera, que me agradara y así guardara su salvación. La vida es una flor muy delicada y al hombre acuar a Dios con precaución. Porque si se marchiza, nunca, nunca le vive. No quiere flores muertas en su jardín y Dios. No quiere flores muertas en su jardín y Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!